¿Cuál es la mejor edad para quedar embarazada? La edad reproductiva óptima de la mujer se sitúa entre los 19 y los 30 años. La fertilidad de la mujer va disminuyendo con la edad hasta llegar a la menopausia, con una edad que oscila entre los 45 y 52 años. Conforme pasan los años, la cantidad y calidad de los óvulos de una mujer disminuye. Puedes hacer tu cita en este momento, escribiendo o llamando al 614-167-9071. Cuando estés lista, estaremos para ti. FertiPlace Clínica de Reproducción Asistida